El senador Guadiana y después el senador Mancera. Y la senadora Giovanna después. Senador Dante. Muchas gracias, senadora presidenta. Voy a ser breve, solamente felicitar a la mesa directiva, a la actual, por el trabajo que realizó durante todo este año, encabezado por la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila. Entonces, y a todos los miembros, vicepresidentes y secretarios y secretarias, pero yo sí quisiera decir que agregado al ejercicio democrático, qué importante fue también la intervención de nuestro coordinador Monreal de la repetición de la votación una y otra vez, una y otra vez necesarios, que es el ejercicio democrático quizás en el que hemos ya más batallado, a pesar de que tenía la mayoría, en el caso, en el grupo de Morena, nuestro ahora presidente Alejandro Armenta, pero yo sí hago un llamado a Alejandro Armenta y a nuestro coordinador, siempre lo ha tenido, pero Alejandro Armenta como presidente, que hay que considerar siempre la opinión de las minorías, no solamente de la mayoría. El Senado está configurado por nosotros como grupo mayoritario y los grupos minoritarios tienen voz, voto y es necesario que construyamos todos un México mejor en esta democracia efectiva que estamos viviendo en el Senado de la República y en todo México. Muchas gracias.